Me voy a Tailandia Hey Uy, se afónica Hoy estoy aquí porque Hoy mismo, el día que están viendo esto Estoy en un avión volando hacia Tailandia Me voy con Roy con gato 20 días De mochileras, a explorar Y a la aventura Y yo les pregunto por tu video si les apetece que les enseñase Que me voy a llevar en mi mochila para 20 días Para sobrevivir en Tailandia Porque me voy a Tailandia Voy a llevar principalmente Una mochila y una rellenera Esta es mi mochila, es de 50 litros Y después me encanta de todo, es que se abre como si fuese una maleta Así no es tan costoso Sacar todo lo que quieras sacar En la rellenera básicamente voy a llevar La documentación, una libreta Y un bolígrafo para apuntarle mis maravillosas ideas Porque mi cabeza está llena de ideas y de creaciones Y me dirán, que coño Por qué te llevas esta cosa tan inservible No es inservible, porque tengo la intención De comer frutas que me encuentro por el bosque Me he venido arriba En verdad vamos a comprarlas en mercados Pero quiero tener mi cubierto para poder pinchar, cortar Y comer todo así Un MP3 y sus cascos Para escuchar música y no morir de aburrimiento En trenes, autobuses Cuando quiera dejar de escuchar a mis amigas Porque yo les estaré hasta en las narices de ellas Durante 20 días, por Dios que pesadilla Mi cámara que me la he comprado especialmente para Tailandia Para poder hacerles vídeos maravillosos a ustedes Es la G7 Llevo Y dirán, ¿qué? Un siluato ¿Por qué? Imagínate que te pasa algo ¿Eh? Y no tienes manera de gritar O necesitas que alguien te escuche muy alto Tú soplas esto Y te oyes hasta en la china Así que 75 centimos bien invertidos Y no pesa Así que just in case No quiero que me violen Y candado con clave Porque iremos a 8000 millones de albergues Y mola tener tu candado Y no te preocuparte de llevar una llave O perderla Y que te quedes sin mochila y sin vida Y ahora vamos a lo que importa De verdad A la super bochi En esta maravillosa mochila Podemos encontrar una variedad de utensilios Muy útiles Como bien dice la palabra Para una aventura de 20 días En el subeste asiático Lo primero que nos encontramos Nada más abrir la mochila Es este neceser tan maravilloso Del que si quieren que haga un vídeo en detalle Puedo hacerlo cuando vuelva de Tailandia Porque ahora mismo voy a estar en Tailandia Disfrutando de la vida Tailandia Tiene un ganchito Tú lo cuelgas Y tiene 8000 compartimentos Para poner todo lo que quieras Y... Además ¿Eh? Si lo consigo sacar Tiene una bolsita extraíble para el aeropuerto También lleva una funda impermeable Para meter cámara o móviles Y que no se mojen Y dentro de la funda Ahorrando espacio Tengo un juego de cartas Y también para entretenerme Me voy a llevar un libro Estoy entre dos Este que se llama Noontime De... Joana... Es alemana Vale Joana Pogner Y Thomas Hope Que es el que me estoy leyendo ahora mismo Lo que pasa es que es un poco gordo Así que maybe Y... Me llevo este Eh... Walden De Henry David Thore Un libro siempre Es indispensable Amigos Tengo un SSR lleno de cables Y de cosas electrónicas Una toalla de microfibra Porque ocupa muy poco Y se seca Súper rápido Entonces voy a llevar esta Para secarme después de la ducha Y nuestra idea es acabar el viaje En la playa Así que... Mientras esté en Tailandia Voy a comprarme Una de estas mantas gigantes Súper bonitas Con estampados Étnicos Para utilizarla en la playa Llevo una bolsa de tela Porque cuando vayamos a comprar fruta, comida, etc Prefiero utilizar tela A que me estén dando bolsas y bolsas y bolsas y bolsas de plástico A mí me sale plástico en el mundo, chicos Y cuanto más se pueda evitar su uso Mejor Esta es de Miss Duvon Que me la regalaron los chicos De Amazon Muchas gracias Jo, ha sido muy guay Ha sido un tracado muy bonito Esto es un poco raro Y me dirán ¿Qué haces con eso en la mochila? Tiene un porqué Es una funda de almohada Y esto no ha sido idea mía De hecho ha sido idea de gato Para cuando vayamos a un hostal, un hotel, un albergue Hotel Dudo que vayamos a un hotel, la verdad Vamos a lo pobrísimo Pones tu funda de almohada de tu casita Igual a tu casa A limpio Y duermes muy bien Una mosquitera Just in case Mi maravilloso tripo de GorillaPod Cualquier persona que haga vídeos Y sea un poquillo aventurero Necesita invertir en esto Se dobla Lo puedes enganchar en cualquier sitio Amazing Ah, fucking amazing Hablando de ropa Que sé que les gusta mucho En vez de llevarla toda tirada Y esparcida por la mochila He comprado en el Alcampo Estos que se llaman packing cubes La tienes toda ordenadita Y no ocupa casi espacio Este es el de las camisetas Y los pantalones Y este es el de la ropa interior Y los bikinis De ropa yo me llevo Cinco camisetas Dos de manga corta Y tres sin mangas Un pantalón largo Un short vaquero Y unos pantalones cortos De una tela súper cómoda Que es que creo que los vaqueros Ni me los voy a poner Porque es que Que paso De abrigo me llevo Una rebequita súper finita Para los días que estamos por ahí Por la noche Y haga frío Porque yo soy súper frío Y me llevo una sudadera Porque me han dicho Que por la noche En algunas zonas Refresco un montón Y luego de ropa interior Llevo dos sujetadores Too much information Maybe Nos vamos a llevar Una pastilla de jabón Y vamos a levar Toda nuestra ropa Y hacerla colada Y de zapatos llevo Unas chanclas Para la playa Y los ríos Y todo eso Unas sandalias Para los días que queramos salir Y estar un poquito más guapas Por la noche Y llevo estas deportivas Y son impermeables Very important Vamos en época de monzones Lo que quiere decir Que va a llover Como no ha llovido en su vida Como no he visto llover yo En mi vida Son feas Todo lo feas Outlets for the wind Tin 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 Ya está ¿Es esto lo que me llevo? Y nada Espero que les haya gustado A ver lo que me he llevado Mi mochila Dejenme en los comentarios Si les gustan este tipo de vídeos Porque es un poco más Rollo old school Y esperen a mi vuelta Muchos vídeos más de Tailandia Oh yes Muchas gracias por estar ahí Todas las semanas Y nosotros nos vemos Muy pronto Con otro vídeo